Hola, ¿cómo están? Aquí Rubén Ricard, yo compartiendo un breve video para dejarles saber lo que actualmente estoy haciendo. En este momento me encuentro grabando los cursos de crecimiento espiritual para los miembros, para la tribu del curso, ¿verdad? Quizás has escuchado que yo lo he publicado en Facebook. Actualmente estoy haciendo un curso intensivo de 10 a 12 semanas de crecimiento espiritual donde aprenderás sobre tus guías espirituales, sobre tus dones, sobre plantas, hierbas, sobre cómo escuchar cuidadosamente esos guías. Recientemente me han pedido los miembros de la tribu, como lo he bautizado, que le hable un poco sobre las bóvedas, que es una especie de altar. Me han pedido que le hable un poco sobre la reencarnación, que le hable un poco sobre muchísimos temas de crecimiento espiritual. Y aquí estoy cumpliendo con todas esas peticiones. Obviamente será un curso de 10 a 12 semanas y será muy intensivo para las personas que anden buscando crecer espiritualmente. Así que si ese eres tú, si quieres ser parte de este curso, si tú quieres aprender, evolucionar lo que por mucho tiempo ha estado contigo, que hasta ahora no le había dado mente de que es tiempo ya de ponerlo en práctica, Entonces comunícate conmigo, escríbeme privadamente en Facebook o llámame al 347-932-9168 Esta es la semana oficial de lanzamiento. El cupo es limitado. Tenemos una tribu bastante completa, bien grande, pero todavía esperamos por ti. Así que no esperes más tiempo. ¿Por qué tú quieres ser parte de esto? Bueno, el curso te va a ayudar a ti a entender esa parte de ti que por mucho tiempo tú te has preguntado cómo evolucionarla. ¿Por qué este curso es para ti? Porque en este curso tendrás contacto directo conmigo para servirte como guía personal en algunas de las preguntas que tienes que quizás no te atreves a preguntarla públicamente o que nadie te la ha podido responder. Así que no te quedes atrás. Este curso espiritual es intensivo. Es un curso de mucha información donde voy a dedicar mucho tiempo. Vamos a tener sesiones en vivo para sus preguntas y respuestas en vivo. Además también otra vez del contacto privado y personal conmigo. Así que no te quedes atrás. Pregúntame sobre este curso espiritual. Abrimos el 8 de junio. Esta es la semana de lanzamiento y yo súper emocionado y listo para lanzar. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Y tribu, los quiero, los veo adentro. Chao.